Un trailer de doble remolque que transportaba ampolletas con agua purificada fue dejado sin frenos frente a las instalaciones de la empresa refresquera Pepsi, en el libramiento Independencia, instante en que avanzó solo y atravesó el periférico para ir a dar contra la gasolinera de las antiguas oficinas de tránsito municipal, donde dañó una bomba despachadora de combustible y también perjudicó la techumbre del lugar. Lo anterior fue la madrugada de este jueves. La estación de carburante afectada es la denominada Servicio Express, ubicada en la colonia Ex-Hacienda San José de la Huerta, precisamente frente a la Pepsi, en el periférico Independencia, esquina con la calle Ignacio Aldama. El mencionado tractocamión es uno de la marca Volvo de color blanco con número económico 041 y matrícula 51AB2S, con la leyenda Milcumbre Servicio Público Federal Morqueco Transportes, cuyo chofer se identificó como Rigoberto es quien esperó la llegada de la aseguradora así como de las autoridades.